Juan Llamas Alvívar, bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información, comenzamos La culpa, Rodrigo, ya ve cómo es nuestro amigo Rodrigo Rivera, quien está ahí en los controles técnicos, pero bueno, lo mejor es que ya estamos al aire, estamos preparados, con mucho gusto saludarle este miércoles 17, de esos miércoles, de esos días que uno dijera, ¿sabes qué? No quisiera vivir en Jalpa, no quisiera que me mandaran a un mandado al primer cuadro, o cerca del primer cuadro, porque esto se ha convertido en un verdadero caos. Y ya no se diga, bueno, qué bueno que el gobierno municipal tuvo el tino de parar los trabajos de la calle Madero hasta lo que hace. Tenemos una gráfica, ¿no? De la calle Madero, para que usted se dé cuenta lo congestionado, bueno, no de la Madero, tenemos una del centro, ¿no? Para ver cómo está el centro de Jalpa en este momento de congestionado. Y le digo, mire, ve usted, y le digo, esto gracias a que la Madero está funcionando, pero no me quiero ver pasado mañana, que es viernes, que es 19, que las placas de California, de Indiana, de Washington, de Utah, ¿verdad? Y de Tamaulipas y de San Luis Potosí, de todos aquellos visitantes que de una u otra forma están ya, pues, preparados o de alguna manera organizados para estar en este fin de año acá con nosotros. Entonces, ¿cómo se va a poner? Por lo pronto, le digo, así amanecimos ya en este miércoles 7, donde prácticamente el taponamiento, la circulación en el primer cuadro de la ciudad ya fue suspendido por motivos del arranque de la 52 Feria Regional de Jalpa, que, bueno, como usted sabe, inicia el 19 con el tradicional paseo familiar al santuario, luego vendrán, este, también por la noche la tradicional coronación, por cierto, más adelante estará Evelyn, reina electa de Jalpa, aquí con nosotros en el estudio, vamos a estar platicando con ella, cómo le fue la experiencia, cómo queda el asunto, y bueno, para nadie es desconocido, ¿no? Los estiran y afloja. Alguien me decía, oiga, linciado, ¿no se dio cuenta que los papás y las mamás de Eido? No, ¿sabe qué? Fui cuatro años presidente, bueno, no presidente, pero colaboré directamente en el asunto de allá, soy padre de familia y debemos de atenderlo, son cuestiones muy propias y quien le entre a este asunto debe estar preparado para esto y para otro tipo de cosas. Pero bueno, eso es lo que estamos iniciando en este miércoles ya, 17, saludo a Lázaro, Yolanda y Olimpia, porque ellos corresponde el santoral, semana 51, día 351, en lo que va de 2014 y la distancia solamente 14 días y le estaremos diciendo adiós a este interesante año 2014. En nombre de todo el equipo de Pulso Noticias, sea usted bienvenido, ya está con nosotros en el estudio, ve usted nada más. Es un asunto, Claudia, ¿cómo se dice? Hombre, mujer, mujer, hombre, travesti, ¿cómo está el asunto contigo? Yo pienso que para nosotros las personas que andamos con cosas, ya cosas bultos, allá donde estamos somos transexuales, porque un travesti para mí es una persona que anda en el día de hombrecito y no más para la noche o para hacer sus shows, es que se viste, pero como nosotros ya traemos cositas, entonces ya es más para el día y andar en la noche y más cositas. Pero al final de la noche, al final del día, ¿tú eres un travesti? No, porque no ando de hombre yo. Ah, ¿no? No, yo nunca, gracias a Dios, pues no quise tanto hacer esas cosas porque es mejor a lo que te gusta hacer y no estar como encerrada o que, ay, mira, en la noche la vemos porque en el día no, y andar con unas mañas que, pues, mejor directamente. Cómo es y cómo debe ser. Es una situación difícil, ¿no? Pues dígate que es un poquillo difícil porque depende cómo tú eras. Porque si, por ejemplo, haces caso a lo que te griten, a lo que te digan, eso a veces sí te hace sentir mal. Pero pues, ¿para qué hacemos caso? No somos las personas exactas ni alguien que te diga algo porque tú no sabes el que te grite qué es lo que traiga atrás de él o cómo sea él. Para uno sentirse mal de esa persona a lo que te grites. Es difícil, pero te acomodas en el asunto. Ah, sí. Estás acostumbrada a ver. Fíjate que yo, será que como yo, desde chiquillo, ¿quién? No me gritaba cosas. Entonces uno se va con el tiempo, subiendo, creciendo y tanto hacer esas cosas a tanto caso, pues, para que te amargas. Porque muchas personas se amargan, empiezan a que, ay, es que me dicen esto, no lo voy a hacer por esto. No le hace que te grite. 45 años de edad. Claro, dicen que a las mujeres no se les pregunte la edad, pero bueno, ahí está el asunto. Tú emigras de Jalpa a muy temprano edad, ¿no? Sí, sí, sí. Me fui en el 80, casi en los 80, por los 80. ¿A Estados Unidos? Ajá. Me fui a Los Ángeles. A Los Ángeles, ahí estoy. Y estuve como, después de los 18, me fui a vivir a Santa Bárbara. ¿Y ahí ha sido tu...? Oh, sí, ahí me quedé, ya no, quise andar para allá y para allá, porque no, no soy persona de andar a un lado a otro. Mejor estancar ahí, y así haces tu pueblito donde te conocen, no andas batallando y, ay, que aquí, es muy difícil, ¿no creas que...? Como una persona como yo que andamos así, es difícil que alguien te acepte tan rápido, acomodarse a ti. Órale. Porque tú, acomodarte a la gente es rápido, no necesidad de que, ay, que porque esta es esto, no, uno se acomoda a las personas. Órale, pues eso es muy interesante. Claudia está con nosotros, está aquí en las oficinas de Pulso Noticias, bienvenida, bien recibida por supuesto. Y además, nosotros le hemos abierto todas las puertas de nuestra casa. Primero, un respeto a lo que ella hace, pero, en segundo lugar, escúchate, porque ella trae una causa muy padre, que es ayudar precisamente al asilo de las personas. Pero, dándose un ratito, claro, ahorita vamos a regresar con ella, vamos a platicar, por supuesto, largo y tendido. Más adelante tendremos algunas cosas también muy interesantes. Pero bueno, hoy le digo a usted que entregó el gobernador 95 millones de pesos a corporaciones de seguridad. Él habló de la estrategia, precisamente, de seguridad, que ha resultado en la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, el incremento al turismo y la mejora en la percepción de la ciudadanía. Esto a fin de fortalecer la estrategia implementada para lograr un Zacatecas seguro. Miguel Alonso Reyes entregó a diversas corporaciones de seguridad, patrullas, equipo de cómputo, uniformes y obras de restauración de instalaciones. Hoy, en la mañana, saludé al gobernador, conoce el tema de Jalpa, sabe del asunto de inseguridad que se vive acá. Si usted ha notado, en los últimos días ha habido respaldo por parte de los cuerpos de seguridad pública. Saludé al secretario general de gobierno el día de hoy. Y el propio procurador también estuvo ahí en esta área, en esta entrega de equipo que se hizo a las corporaciones. Mejorar la seguridad y proteger, dijo el mandatario, la integridad física y patrimonial de las familias zacatecanas. Ha sido una tarea primordial de esta administración. Pero vamos al audio original, precisamente, del gobernador en esta entrega de equipo. La legislatura del Estado tenga, respecto al paquete económico, sabemos que ya fue aprobado en comisiones, tanto la ley de ingresos como el dictamen de presupuesto de ingresos. Vendrá ahora la discusión en el pleno. Bueno, estamos atentos, es probable que el día de hoy pudiera someterse a votación, pero bueno, eso dependerá, evidentemente, de los grupos parlamentarios, de la directiva del Congreso Estatal, de acuerdo a sus tiempos. Pero estamos receptivos a través de la Secretaría de Finanzas, de la Unidad de Planeación y de distintas áreas. Hemos estado atentos a responder todas y cada una de las preguntas de los cuestionamientos, a través de la comparecencia, no solamente una, una fue en el pleno, pero varias en reuniones de comisiones del Secretario de Finanzas y de otros funcionarios, para efecto de que se pueda tener la información precisa. Así es que estamos atentos a cualquier, digamos, duda, solicitud de información adicional que se pudiera tener, para que, pues, en el pleno y en las deliberaciones se cuente como su seguro se tiene ya con la información debida y que cada, cada... Vamos con el procurador, ¿no? El audio del procurador, este, el procurador general de justicia del Estado, Arturo Nález, García reconoció que el gobierno de Miguel Alonso ha tenido como prioridad el rubro de seguridad y justicia, lo que a cuatro años de administración le ha dado buenos resultados. Señor secretario de Seguridad Pública, señor secretario general de Gobierno, señores presidentes municipales de Guadalupe y de Zacatecas, general comandante de la onceava zona militar, señores delegados federales, señoras y señores. Como bien lo comentaba hace un momento el general secretario de Seguridad Pública, las responsabilidades de un gobierno son muchas, y de muy distinta naturaleza. El gobierno debe construir escuelas y educar a los niños. El gobierno debe construir hospitales para curar a los enfermos. El gobierno debe apoyar las actividades del sector agropecuario. El gobierno debe estimular el turismo, el empleo, la cultura. El gobierno debe procurar que los ciudadanos tengan acceso a la vivienda popular. Finalmente el gobernador del estado ratificó su compromiso por continuar con el trabajo y consolidar una policía más sólida, respetable y confiable. 95 millones de pesos, escucha usted, en materia de seguridad, una inversión más del gobierno del estado. Le comento que rápidamente también el gobernador del estado dijo que 2014 fue un año de retos superados y 2015 un año de consolidación, dijo él. A punto de finalizar el año, el gobernador Miguel Alonso Reyes dirigió un mensaje a las familias zacatecanas con motivo de la época navideña, tiempo que dijo se caracteriza por la concordia y la reflexión e informó a la ciudadanía sobre los logros alcanzados precisamente en este 2014. Es muy grato para un servidor como gobernador del estado tener esta valiosa oportunidad como año con año en esta época de navidad, en esta época de fin de año, de dirigirme a todas nuestras queridas familias zacatecanas, a todas las mujeres y hombres de Zacatecas, que tanto en territorio zacatecano como más allá de las fronteras de nuestro estado, de nuestro país, en la Unión Americana principalmente, trabajan todos los días por construir un Zacatecas mejor. Este año 2014, que está por concluir, ha sido un año de intenso trabajo, ha sido un año donde hemos trabajado coordinadamente sociedad y gobierno en la construcción de un Zacatecas más seguro, más unido, más productivo, con mejores oportunidades para toda la sociedad zacatecana. Hemos enfrentado retos, hemos enfrentado... No han sido impedimento para que podamos lograr que Zacatecas, a poco más de cuatro años de gobierno, esté avanzando a través de una buena marcha. Quiero comentarle a las familias en este saludo de Navidad, pero además también en este recuento muy general del año 2014, que seguimos trabajando fuerte en los mayores compromisos que asumí con el pueblo de Zacatecas hace poco más de cuatro años. Muy bien, quiero decirle que todos los detalles del video los tiene usted a través de nuestro sitio web. El gobernador giró instrucciones precisas para que en 2015 se ponga en funcionamiento un esquema responsable y solidario de beneficios fiscales, entre otros se exentará del pago de tenencia en los meses de enero y febrero a todos los propietarios de vehículos, sin importar el modelo o valor factura del mismo. El gobierno que encabezó, dijo Miguel Alonso, sabe del enorme esfuerzo que realizan las familias zacatecanas y para ello seguirá trabajando con sensibilidad, rectitud y también eficiencia. Gran cierre del año del gobierno de Edgar Viramontes, así lo cataloga él. El gobierno prácticamente está por terminar. Lleva dos semanas de que finalice, en 2014, hay una serie de obras que le han dado rumbo, dice el alcalde de esta ciudad, y que van destinados a aportar infraestructura vial, deportiva, entre otras. Destacó a la ciudadanía de la próxima construcción de la estación de bomberos para el cuerpo de protección civil de aquí de Jalpa. Así mismo habló del programa 3x1 para migrantes, que pavimenta ecológicamente la calle que lleva a la iglesia de la comunidad de los Santiago, la rehabilitación de la red de agua potable y drenaje, guarniciones con inversión de 800 mil pesos. Agradeció a los clubes jalpenses de Estados Unidos. En materia deportiva también destacó el alcalde, ante la federación que se construye en canchas de uso múltiples en tres comunidades, con inversión aproximada de 250 mil cada una, las cuales se encuentran en proceso de construcción. Y bueno, le comento a usted que ya se abrió la madera, pero aún así hay caos vehicular. Llegó a la feria regional y con ella toda la diversión y entretenimiento para compartir con familiares y amigos. Pero todo lo bueno, pues se exige de algunos sacrificios. Es el caso de la circulación vehicular en el centro de este municipio de Jalpa por el cierre de algunas vialidades. La presidencia municipal cumplió con entregar la vialidad despejada de la calle Madero. No como todos suponíamos, la Madero está bien, está amplia, está ahí, pero está sin árboles, está sin banquetas y eso le está trayendo, por supuesto, malestar a la gente. Hasta hace unos o dos días se había visto interruptido este tramo por su construcción y hasta la esquina de Zaragoza, precisamente para evitar este caos. Así es que el tramo de la calle Juárez entre Zaragoza a la Reforma, pues como usted sabe, ya no tiene circulación, más que para los automotores que traen todo lo necesario para instalar los diferentes puestos. Pero de ahí para adelante ya la circulación está prácticamente detenida en este tramo y sin duda alguna, pues ahí no está trayendo algunas consecuencias. Rápidamente le comento que la parroquia del señor de Jalpa adelantó algunas actividades para resaltar este tiempo especial de preparación para la Navidad. Es el concurso de nacimientos en el municipio. Una de las tradiciones bonitas del tiempo de Adviento y Navidad es la realización de altares en honor al Niño Jesús, más conocido como nacimientos o pesebres. Es una valla tradición de la Iglesia Católica de todo el mundo, por lo que uno se puede dejar perder por la comercialización de la Navidad. El pesebre tiene su origen, ya sabe usted, en la voluntad de Dios mismo que quiso nacer en la incomodidad de la pobreza de una pesebrera, pero que todos los hombres y mujeres pobres y ricos y niños y adultos pudieran acceder precisamente a él. Pero bueno, vamos con una entrevista que le hicimos al señor cura de Jalpa, al padre Héctor Manuel Rodríguez Carrillo, quien expresó para este medio algunos datos sobre esta actividad. Buenos días, padre Héctor. Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Padre, hay un concurso de nacimientos en la parroquia, ¿nos puede hablar un poco de eso? Sí, bueno, pues estamos en este tiempo muy significativo de preparación para celebrar la Navidad como es el tiempo de Adviento y ahorita pues ya hemos empezado pues con las tradicionales posaditas. La intención de este concurso al cual se han invitado a las personas en general pues es promover y difundir y conservar nuestras tradiciones y devociones cristianas como es el poner el altar a Jesús, José y María en nuestras casas. Entonces, pues se ha hecho la invitación en general a todas las personas que quieran participar en este concurso de nacimientos. Hacen su nacimiento en su casa, ponen su portal al Niño Jesús, vienen a la notaría, nos dan su dirección y entonces el día 24 de diciembre vamos a ir nosotros los sacerdotes pues a ver los nacimientos, a ver estos altares que pues las bases de este concurso son muy generales y son muy abiertas, se trata de contenido y extensión del nacimiento, de ahí del altar que ustedes, las personas puedan poner ahí en sus casas para vener al Niño Jesús. Esa es la idea, nada más promover, difundir y conservar nuestras tradiciones y devociones, ahora especialmente pues la devoción al Niño Jesús. ¿Qué importancia tiene este acto religioso, este acto de piedad, de hacer el pesebre? Pues tiene la finalidad o el significado pues que todos queramos darle, pero sobre todo pues eso, a veces se nos olvida en estas fiestas de diciembre, se nos olvida el festejado, hacemos muchas fiestas, viene mucha gente de fuera y qué bueno, pero a veces se nos olvida el festejado. La idea es que pues el centro de estas fiestas pues sea el Niño Jesús. Por eso pues poner en el altar al Niño Jesús ahí en la casa pues será muy significativo y aparte de todo pues estamos haciendo una campaña de oración por la paz, por la seguridad, por la tranquilidad en el corazón, en la persona, en las familias, en las calles, en el pueblo, ¿verdad? Que es muy necesario y pues esto quiere ser como un pequeño granito de arena a contribuir, ¿verdad? A lograr estas cosas que tanto necesitamos, que tanto se requieren para llevar una vida buena, una vida tranquila. Me iba a referir un poco al premio que vamos a dar, vamos a darle al primer lugar mil quinientos pesos, al segundo lugar mil pesos y al tercer lugar quinientos pesos. No, no son grandes premios y no quisiera yo que se fijaran en la cantidad, sino pues en el motivo, ¿verdad? De querer preservar nuestras devociones, nuestras tradiciones y bueno, pues que haya alguna recompensa, que haya algo siquiera para que gasten en la feria. Órale, ¿pa' que gasten en la feria o pa' que gasten en la feria, ¿verdad? Dijéramos, ¿sabes ahí? Bien por el padre Héctor, siempre muy abierto y nos parece muy padre el hecho de que pueda de alguna manera promover este tipo de teis que luego se nos olvidan, luego parece, yo no sé si es la lana que nos falta o la economía que no permite que llegue ese espíritu navideño. Mire, yo en mi barrio hice un ejercicio desde la calle Revolución hacia donde yo vivo, hacia arriba, decimos nosotros para con los sacarías, hasta mi casa, solamente hay tres casas que tienen foquitos afuera, hice nada más. Así de grande nos llegó el espíritu navideño en muchos de los hogares de Jalpa. Le digo, no sé si tiene que ver con Cuchipila, Tabasco, Tlaltenango, no sé cómo esté la cosa por allá, pero aquí como que el espíritu navideño no ha llegado así como que nosotros o como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero bueno, voy a cambiar un poquito la temática, voy a regresar con nuestro invitado el día de hoy, que es Claudia, transexual, dijimos que es lo correcto, aunque se oye feo para algunos, pero bueno, dijo un amigo que tengo, es la verdad. Es la verdad, pues sí. Oye, entonces, te fuiste muy pequeño, pues, de aquí llegaste a California, ha sido tu hogar, pues, ese estado norteamericano, ¿no? Pues sí, fíjate. Luego regresas a Santa Bárbara, en eso nos quedamos ahí, y tienes un buen de años allá, ¿a qué te has dedicado todo ese tiempo? Pues fíjate que casi más llegué cuidando niños primero. Válvame Dios. Y ya después de, en el mismo crecimiento mío y de estar cuidando niños, pues, era un poquito también ya más difícil porque ellos ya a veces empiezan a preguntar y que, ¿por qué esto? ¿Por qué te gritan cosas? Y todas esas cosas ya empezaron a estarme moviendo. Me quedé un tiempo hasta como a los 17 en esa casa. Por lo mismo, porque ya eran muchas preguntas y ya los niños, gracias a eso, pues, ya están grandes, pero cuando son niños, o escuchan y preguntan y evitar eso, mejor fui y ya me estardé hasta Santa Bárbara. Ya empecé allá a crecer y lo primerito que dije, bueno, pues, ya cuidé niños, empecé a hacer mis shows y luego también practico quinceañeras allá. ¿Te relacionaste con gente como tú allá en Estados Unidos? Sí, sí, sí. Y fíjate lo curioso que cuando llegué a Santa Bárbara, casi lo mismo de aquí. No había nadie. Síguese. No estaba, no había, no había nadie de personas así tanto que se vistieran. Ay, ay, ay. Y también al llegar de una, de pensar de uno acá, llegar allá y casi un poquillillo no fue tanto la diferencia al principio. Porque en los ochentas, pues, era la época de los cholos y que los muchachos que se golpeaban y hasta uno la llevaba. Pero ya poco a poquito, como después del, entrando casi los noventas, fue cuando ya decidí, dije, no, es que tengo que estar ya, tendría mis dieciocho, mis, casi mis diecinueve años. Cuando empecé directamente que dije, ¿sabes qué? Directamente me pongo a hacer las cosas, las hago bien, me empecé a hacer mis arreglitos, me puse mis implantes y dije, no, esto es lo mío. ¿Abierto el asunto? Sí, porque... ¿Tu familia la dejaste de ver, dejaste de venir a Jalpa mucho tiempo? Sí. ¿No tenías papeles? No, no, no. Eras migrante indocumentado. Pero fíjate que era un miedo porque, pues, para uno es bien difícil, amigas mías que me platicaban, ay, ¿qué pasamos? Nos hicieron esto, lo otro. Y más eso a mí me daba más miedo porque tendrás, tienes, en aquel tiempo tenías que pasar por aguas sucias y por montañas y no sé qué tantas cosas, por eso no venía. Sí hablaba porque tengo comunicación con mi familia. ¿Cuánto tiempo duraste sin venir a Jalpa? Pues, casi como treinta y tantos. ¿Sin venir a Jalpa treinta y tantos años? Treinta y tantos. ¿Y todavía se acuerdan la gente de Claudio? Sí. Yo me acuerdo, era pequeño, prácticamente la edad, ¿no? Porque vine en una carrera, pero no la cuento tanto de venir porque no vine a visitar nada, nomás vine a agarrar papeles y comprar una propiedad que hice y me regresé rápido. Por eso no cuento que, digo, vine tal año porque, pues, no vine ni a divertirme, es más, a lo que vine y me regresé. Pero duré todos, casi todos estos años. ¿Y luego ya de para acá has estado viniendo, has regresado? Ya apenas, pues, hasta ahorita. Hasta ahorita que por la amnistía del ochenta, el ochenta y siete, por eso la pararon. Pero como no me iban a dar todas esas cosas de los papeles, ya fue lo del once, de las torres. Ah, ya, ya. A todo mundo nos pararon hasta ahora del año pasado, que empezaron otra vez las personas que ya habíamos metido los papeles, que, pues, nos moviéramos. Por eso dije, cuando los agarré, me voy. Porque ya no quiero llegar más, como no es por viejita o por no, pero al menos llegar un poquito bien, que te vean, como te dije hace ratito, que te vean un poco bien, que regresé bien, o regresé con cosas que realmente no quería que vieran. Oye, pues, hay mucho que platicar de tu vida, seguramente, y de lo que has hecho ahí, pero bueno, Jalpa te va a recordar aquí, porque finalmente eras un muchachillo aquí, introvertido, ¿no? Sí, oh, sí. Final de cuentas, o sea, decimos aquí en el pueblo, era el jotito, ¿no? O sea, abierto, tú eres el suelo, ¿no? Me decía la femenina. La femenina, la femenina, ¿verdad? Pero Claudia, ¿y por qué Claudia? ¿Cómo te llamas tú? Jaime, Jaime. Jaime, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero fíjate que de Claudia me lo puse aquí mismo antes de irme, porque en aquel tiempo salió una revista que se llamaba Novedades Claudia. Ay, ay, ay. Y como esa revista era tan popular, tan exagerada, que yo le dije a mi amiga Regina, que era de la farmacia, yo me quiero llamar así. ¿Por qué? Pues por eso. Y ya desde entonces, desde el mil novecientos, ¿qué será? Setenta y ocho. Vale, que a mi Dios. Ya. Es que yo crecí, yo tuve que salir de mi casa por lo mismo, porque antes los papás eran duros, eran duros con uno y pues para evitar todas esas cosas de que mis hermanos o mi mamá vieran a lo que... ¿Y hoy cómo es el asunto? Oye, pues ya mi papá, gracias, pues ya no vive, ¿me entiendes? Pero... Y es diferente. Ya mis hermanos ya con el tiempo empezaron a crecer. Yo pienso que habría más cosas así de uno. Ya no siento eso, ese rechazo, ni de que ellos me estén gritando cosas o eso, ya no. Gracias. Y tú eso ya otras generaciones, tus sobrinos y otra gente que anda contigo, ¿no? Ya. Total respeto, ¿no? Yo ya veía, por ejemplo, venías con tu familia y tía y tía y cosas así, ¿no? Bueno. Fíjate que también yo les impuse a mis hermanas eso, cuando tengan sus hijos, no porque yo diga parezco mujer o me veo como una mujer, no, sino para evitar, tú sabes, cosas de que los chiquillos ya ves que preguntan esto, mejor así, tía. Oye, muchos años sin venir, regresas a Jalpa, luego en este primer año se te ocurre hacer un show, algo de lo que tú haces allá, pero lo haces sin un plan mercantil, un plan económico, lo haces por ayudar. Claro, vas a hacer un show de lo que tú haces. Tenemos algunas fotografías, ¿no? Mire, como por ejemplo, aquí está, aquí está alguna de lo que están promoviendo. Sí. Claudia ahí y con sus estrellas, ¿no? Eso se refiere que haces imitaciones, te vistes. Sí, lo que pasa que ese es mi nombre de mi grupo que trabajo allá con varias chicas como yo. Ah, ya. Que es por eso estrellas son las muchachas, pero pues no me las puede traer, por eso no le puedo, para que no quitarle, así que se llama igual. Pero sí, fíjate que lo primerito que quise venir a hacer, que ya voy a por ahí. Es Selena, ¿no? Uy, fíjate, ahí todavía ni siquiera yo ni me ponía mis amiguitas. Ah, ya andaba sin amigas. Sí. Ahí sí ya traías amigas, ¿no? Sí, ya. Es que apenas me las estaba poniendo ahí, ya las estaba acomodando del cirujano. Órale, ya, ya está ahí, en dolarucos, ¿no? Ahí está. ¿De eso se trata? ¿Ese vestuario lo trajiste en esta ocasión? Este de los penachos, pues no, porque están grandes y ya ves cómo son para el avión y eso. Ah, ya, ya. Pero para, primeramente Dios, sí, los voy a traer ahorita nomás, poquito, que vean. Órale, para que vean. Y ahí, ¿es qué? ¿Cómo un desfile? Esas son unas, el muchacho del medio y ellas son bailando samba. Y a veces me abren mi show, a veces los, en mi show los invito para que se metan en el intermedio. ¿Tú a eso te dedicas allá? Sí. ¿Qué te presentas, jueves, viernes, sábados? A veces voy los, de jueves a domingo, a veces los lunes, depende de donde me abren y los días que hacen los shows. ¿Y dónde vas? ¿Hay un lugar exclusivo para eso? Pues fíjate que están en Hollywood, en Los Ángeles, ahí en Santa Bárbara, en Osnar, Santa María, casi todo lo que está al área antes de llegar a San Francisco. Órale. ¿Y son lugares exclusivos para gente? No, de todo. De todo, ah, sí. Fíjate que yo me ha gustado que cuando voy a un lugar, mezclar todo. Porque si hay barras que digan, son las barras exactamente para nosotros las chicas, o familiares, o restaurantes que van muchos. Pero es más bonito que vaya de todo, para que todos te admiren, te vean. Allá en San Pedro es un lugar donde va la gente y van hasta niños. Yo tengo mucha suerte para que en mi show me corran los niños. A veces para eso me invitan para hacer a Selena, para con baptizo, que la niña cumple tres años. Y todo eso sí está bien, nomás, como te digo, tener un respeto al público. Muy bien. Claudia, entonces, vienes aquí, mañana es jueves, jueves 18. ¿Tú tienes un evento? ¿A qué horas? Fíjate, ah, primero, antemano, pues, quiero darle las gracias al licenciado José Juan Llamas, a Libras, que es usted. Que mucha gente ya, a lo mejor ya lo conoce, pero no se olviden que aquí está, vengan. Aquí les ayuda lo que puede él ayudarnos. Yo pienso que usted es un ángel para mucha gente, porque sin conocerme, le expliqué poquitito y luego me dijo, yo te ayudo. Entonces esas cosas son importantes porque yo me quise tirar, al menos pensando en gente que, pues, tú sabes que la gente a veces piensa diferente. Claro. Pero qué bueno que caí aquí, porque yo aquí lo primerito que fui a ver el asilo. Por eso dije, yo pienso que es lo más importante antes de otras cosas, nuestros viejitos. Por eso decidí hacer mi show, para que toda la gente que quiera venir, apoyarnos, juntar lo que podamos para ayudarlos a ellos. Y también gracias a los muchachos de los bailes típicos de aquí de nosotros, que también me apoyaron para lo que más se recaude para ellos. Y es una cosa nice porque que vea la gente, que también nosotras, las personas como yo, podemos hacer cosas buenas, no nomás que porque unas son malas, pierdan a las demás. El tuyo es un show para toda la familia, puede ir toda la familia, no es... Sí, no, no, no. No va a decir, ay, es que son jotitos, y va a decir, no, 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 es un evento bien, de respeto, pues, en el asunto. Sí, porque cuando son ya artistas, muy acá es para lugares donde no va a ir criaturas, y como aquí van a ir de la escuela, mis sobrinos y niños que van a invitar, por eso les quiero presentar, traté de presentarles cosas que ellos puedan ver, no porque sea de noche, no puedan existir ellos, el chiste es que vayan todos. Ok, y es el jueves 18 a las 5 de la tarde, no, mañana 18 de diciembre, de las 8 a las 10. De 8 de la noche a 10, ok, de 8 a 10, ¿qué se ocupa para entrar ahí? Si yo quiero pagar, puedo pagar, si quiero llevar algo, ¿cómo es la mecánica? Yo no quise pedir dinero a la entrada porque, pues, como es una ayuda, no quiero verme que, ay, Lolo, llegó, ya quiere, ¿me entiende? Porque a veces, haz cosas buenas y a veces las piensan que no, entonces, por eso les dije, lleven lo que gusten llevar, si gustan llevar cobijitas, comidas, frutas, lo que sea para los viejitos, porque tú sabes que ya cuando una gente está en mayor, ya no puede comer tantas cosas que digas tú duro o algo así, algo que vaya a ser bueno, bueno para ellos. Dinero, pues, les va a servir a ellos para pagar su gas, que es el agua calientita, para que les hagan calientita las cosas, unas camitas, viles que son la luz, y este, y sí, lo que puedan llevar, la verdad, lo que les guste llevar, es muy agradecido que nos apoyen. Tu show va a empezar 8, 8, 15, 8, 20 de la noche, sí, 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 lo pienso que lo más tarde, lo quiero empezar a las 8, 20, lo más tardado, para que se haga bien, bien, con calma, y vean artistas, un imitador que es de artistas, los bailables de los muchachos, muchas gracias al profesor Bambino que me prestó, los muchachos, a todos los muchachos que me están apoyando. Sí, gracias, la verdad, estoy muy feliz, estaba triste, pero ya no, gracias, estoy feliz, porque nunca pensé de recibir un apoyo tan grande, de alguien que no me, bueno, sí me conoce usted, pero ya es años que ya es algo diferente. 35 años, y la verdad, sí se lo agradezco mucho, mucho, mucho licenciado, porque ya ve que a veces es difícil apoyar a una persona como yo, y yo sí se lo agradezco de mucho corazón, la verdad, más a los muchachos que están acá atrás, las fotos, oh my God, eso sí. No, no, la idea es que tienes una buena intención y creo que eso hay que impulsarlo, sin duda alguna, lo demás, pues es una cosa de cada quien, y en eso no nos metemos, sino en las buenas causas como esta, y ojalá y la gente vaya, ¿no? Ojalá y ojalá, y que vean que nosotras también las chicas transgéneros, como nos quieran llamar, lo que quieran gritarnos, pero que vean que también podemos apoyar a la gente, no nomás a nuestros viejitos, a hacer otras cosas que se puedan hacer. Todas las chicas como yo que estén en Tabasco, en Guanusco, en Aposol, que traten si tienen cosas, ayudar a nuestros viejitos o niños incapacitos, que lo hagan, que se unan, que vean que nosotros tenemos también un bote de ayudar, de decir yo estoy aquí no porque yo sea otra persona diferente, no pueda estar en la bola de la ayuda. Así es, muy bien, Claudia, que te haya todo el éxito, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Nos vemos ahí mañana con la familia, por supuesto, estaremos ahí apoyándote. Jueves 18, ya lo escuché, de 8, a 10 de la noche, hay que llevar algo, una despencita, arrocito, frijol, pañales. Lo que gusten. Lo que gusten y puedan, acuérdense que todos en apoyo de las chicas. Si quiere lanita, yo creo que también debería tener allá alguien, ¿eh? No, sí. Una canastita, algo, el que traiga su billetito, pues que ahí la vienes. Sí, va a estar todo esto, por eso también quiero poner a alguien de allá y a alguien mío, porque no quiero que pasen cosas de que donaron y no dieron. Te vas a robar la lana. Ay, sí, no quiero esos problemas que está ahí, soy don, no vio que lo vi claro. Muy bien, ahí te encargamos de todos los informes para decirle a la gente cómo quedaron las cosas. Muchísimas gracias y acuérdense que aquí está el licenciado. Acuérdense que las salas están abiertas, esas oficinas, para lo bueno, ¿eh? Aquí se vienen. Gracias, Claudia. Gracias. Le agradezco a Claudia, precisamente, ella, que es una vedette, es un hombre, es una mujer, pero véanlo usted, ¿verdad? Es un transexual, lo dijo ahí, reconoce este asunto, es un transvesti porque, bueno, usa el asunto, así lo entendemos, solamente por explicarnos, pero vayamos todos a apoyar esta buena causa que es, le digo, en ayuda de los viejitos aquí en el municipio de Jalpa, ¿no? Y bien, yo cambio la información, recibo a Evelyn, candidata electa, bueno, no es candidata, es reina electa, ahorita nos ayudamos a cambiar, para platicar con ella también y cómo iniciará la feria. Antes, le comento a usted que el módulo de salud femenina está listo en el municipio de Jalpa, solo estará, precisamente, hasta el 18 de diciembre. Mujeres entre 14 y 34 años, o entre 34 a 64, pueden acceder gratis a las dos pruebas preventivas de salud femenina. Aprovecha para checarte. Le comento que el módulo de los servicios de salud Zacatecas, especializado en la salud femenina, invita, pues, a todas las mujeres entre 14 a 64 años a realizarse, pues, las pruebas de detención de cáncer. Cáncer, recuerde que el cáncer es curable si se detecta a tiempo. ¿Este módulo va a estar dónde, Fer? Está al lado en... Está en la plaza. Está. ¿Ahorita está en la plaza aquí? Sí, está en la plaza. Está en la... En donde era el hospital viejito, aquí de Jalpa. Es un módulo afuera que tiene este horario de trabajo, que será hora de oficina, de 9 a 2 de la tarde, una cosa así. Sí. Muy bien. Bueno, pues, ahí está el módulo, pues, de salud femenina en este municipio de Jalpa, ya lo sabe usted. Puede ser gratuitamente que le haricen pruebas de papanicolao, la prueba del virus del papiloma humano. Y, bueno, con estas pruebas se pueden detectar algunas infecciones de la vagina, displasias o lesiones en el cuello uterino, el virus del papiloma humano o el cáncer. Enhorabuena, pues, por este tipo de cosas. Le comento rápidamente también que el gobierno municipal de Jalpa, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y la Secretaría de Infraestructura, ejecutaron ya la construcción de la planta potabilizadora de agua para remover arsénico del agua potable. Dicha obra beneficiará la localidad del Caracol, la cual fue entregada con fecha 16 de diciembre de 2014, como parte, o por parte, pues, del presidente Edgar Viramontes. Es esta obra, pues, ahí interesante. Y le comento que en Guanosco rápidamente, en la explanada de la presidencia municipal, se dio inicio a las fiestas de sembrinas con la inauguración de la semana navideña. Es una especie de semana cultural en Guanosco, encabezada por el presidente municipal José Ignacio García Leiva y la señora María Fumico Garay Gladín, presidenta del DIF municipal, y también participan en el corte de la cinta inaugural las reinas de la tercera edad, Thalía I y María Luisa I. Buen detalle, pues, que tuvieron, sin duda alguna, ahí. Oiga, y cambio un poquito la temática y le doy la bienvenida a Evelyn, precisamente, reina electa de Jardín, contra todo y con todo, ¿no, Evelyn? Muy bien, pero muy bien, muy feliz y nerviosa, me imagino, para el día de mañana, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Gracias. Y, pues, no, ahorita los nervios aún no llegan. ¿Todavía no llegan? No. ¿El vestido listo ya? Ya, ya todo está listo, sí. Hoy hicieron un ensayo, me platicaban, ¿no? Sí, hoy un ensayo para la pasarela de ese día. Órale, ¿y cómo te sientes después de este proceso que, de alguna manera, fue desgastante, ¿no?, por decirlo de una forma, ¿no? Me siento muy feliz, la verdad, y sí, sí fue un poco de desgaste, pero, pues, bueno, sí, se logró lo cumplido, ¿verdad? Órale. Ya, Berenice, Fernanda y Jenny, ¿todos bien? ¿Quién participa mañana, nada más en el acto de coronación? Bueno, pasado mañana y viernes. Sí, ajá. Nada más a la princesa y la reina, princesa Jennifer, y aquí se ha servido a la reina. Órale, oye, ¿no? Pues, interesante este asunto, ¿no? Mucho trabajo que se tuvo que hacer ahí, y bueno, pues, al final de cuentas, hoy está ya Evelyn preparada para la coronación, pero no lo haces eso, ¿no? Porque luego vienen que los toros y que el día del migrante y que ya te dijeron, más o menos, dónde vas a participar y todo lo demás. Aún no me han dicho en todos, pero sí, ya me comentaron que en la mayoría de los eventos, o más bien en todos los eventos que va a haber en la feria, tengo que estar presente, sí. Y pues, la verdad que no nada más es en la feria, todavía es en todo el transcurso del año. Sí, porque luego vienen las representaciones de Jalpa y todo lo demás. Ah, exacto. ¿Qué haces actualmente, Evelyn, recuérdenos? Estudio en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la Licenciatura de Análisis Químicos. Órale, y hoy soy la reina de Jalpa. Sí. Vamos, qué padre, ¿no? Este, viene ya un evento muy importante, bueno, desde el 18 viene el obispo al santuario y luego, pero lo de ustedes es el 19, ¿no? Sí, es el 19. ¿Van al santuario también en la mañana ustedes o no? Sí, sí, claro. Participando allá y promoviendo la feria, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí. Horacio Palencia y todo el mundo. Horacio Palencia, exacto. Oye, ¿te van a poner el suéter en el que hay? Luego las ponen ahí, ¿no? El frío y todo lo demás, ¿no? Yo creo que sí, porque parece que el frío sí viene con ganas. ¿Cómo estará la coronación? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo va a ser? El acto como tal, ya. Pues, o sea, lo que nada más es que estará Horacio Palencia y pues parece que va a estar muy bien para que nos puedan acompañar. Oye, pues son eso, muy bonito. ¿Hay una hora que te dijeron ya que tienes que estar ahí? No, todavía no me dicen, pero yo creo que a las 9 comenzará. Sí, ¿no? De 7 y media, 8 para agarrar buen lugar. Sí, sí. Ahí en el asunto. Oye, yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado aquí. Sí, qué bueno que dediques parte de tu tiempo a difundir, a invitar a la gente porque final de cuentas es lo que sigue, ¿no? Sí. Hoy, este fin de semana seguramente llegarán muchos paisanos de Estados Unidos. Sí, seguramente y pues sí, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Órale. Evelyn, te agradezco mucho, ¿no? Que haya toda la suerte del mundo. No, gracias a ustedes. Y que el viernes te vaya muy bien, ¿no? Ay, muchas gracias y bueno, quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias. Órale. Muchas gracias a ti, Evelyn. Evelyn, reina de las fiestas de Jalpa, que el próximo viernes 19, usted podrá observar en todo lo largo y lo ancho de este bonito evento que promete ser de primera, que lo está organizando el municipio y que es para todos nosotros. Está pagado, así que hay que acudir a él. Gracias, Evelyn. Gracias a usted que nos escucha y nos escuchamos el próximo viernes. Oiga, vaya con la Claudia, vale la pena, ¿no? Es un buen evento. Mire, deje de lo que vaya a existir, hay que apoyar al asilo de ancianos. Como siempre, por su atención y compañía, muchísimas gracias. Gracias, Evelyn. www.pulsodelsur.com presentó Pulso Noticias. Ahora, ya estás informado. Pulso Noticias, síguenos. Nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región. Pulso Noticias. Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com